Esto si que me dolió Me siento como un mendigo, no entiendo Tanta verdad, es como si fuera nada Nomás bajas la mirada y me dices que te vas Me perdone tu actitud, pides que seamos amigos Deja de justificar, nunca yo sufrí Por la vieja, esta vez lo que voy a llorar No te preocupes por mi Todo será como quieres Al fin, que siempre fue así No quiero que estés aquí Porque sientes compasión Tal vez lastima de verme así Esto yo lo merecí Por andarme enamorando De que no es para mí Dime por quién me abandonas Quién te está arrancando de mi vida así Que perdone tu actitud Pides que seamos amigos Deja de justificar Nunca yo sufrí por nadie Y esta vez lo que voy a llorar No te preocupes por mi Todo será como quieres Al fin, que siempre fue así No quiero que estés aquí Porque sientes compasión Tal vez lastima de verme así Esto yo lo merecí Por andarme enamorando De que no es para mí Dime por quién me abandonas Quién te está arrancando De mi vida así Dime por quién me abandonas Quién te está arrancando Me abandonas De mi vida así Quién te está arrancando